El día de hoy estamos en el servidor de Latam War, un servidor que solamente funciona para Minecraft Bedrock. Dentro vas a poder elegir entre distintas regiones para conquistar territorios. Esto a través de batallas en equipos, así que quédense el video completo para que aprendan cómo se juega en esta modalidad. Aquí en pantalla tienen toda la información para que se unan, así que sin nada más que decir dejen su like y comenzamos con este video. Una vez que ingreses al servidor te va a aparecer este menú en automático, de hecho hay una textura que se te va a descargar al inicio. Esta no pesa absolutamente nada y pues empezando por aquí, aquí tienen información importante. Más que nada de la modalidad, van a tener que conquistar territorio, recursos y supremacía regional. Esto ya se los mencioné, van a tener que elegir su propia región. Esto a través de batallas, también van a tener algunas minas, pueden ganar dinero, incluso aparecen algunos comandos básicos por ahí. Aquí mismo pueden ver las redes del servidor, los rangos, todo esto está en la descripción también. Y van a aparecer por aquí en este spawn, aquí tienen algunas recompensas diarias que pueden reclamar. En este caso pues sería la de el viernes y me tocaron 16 bloques de diamante. También van a poder reclamar su recompensa mensual por este lado, que en este caso no estoy seguro de que me dieron, pero dice que por aquí ya la recibí. Lo principal sería escoger una región, está Europa, América del Norte, Suramérica, Central y América, que de hecho aquí está México incluido, así que yo voy a entrar por aquí. Esto es como unirte a un clan y una vez dentro ya no puedes salir, así que estén bastante seguros una vez que lo seleccionen. Una vez que lo hayan hecho, les va a aparecer este botón para teletransportarse a la base del clan. Eso lo vamos a hacer ahorita, pero primero me gustaría ver los NPCs que hay aquí en el spawn. Acá en la parte de atrás tienen los principales top, este servidor es bastante nuevo, por lo tanto no hay mucha gente por aquí. Ustedes fácilmente pueden entrar, farmear y aparecer con su nombre por aquí. Acá a la izquierda tienen una zona de subastas que son ítems que venden los usuarios, tienen diferentes encantamientos. Ustedes también pueden vender algo con el comando que está apareciendo en pantalla y pues pueden adquirir algo por aquí. También en caso de que necesiten ya sea alguna espada, arcos o armaduras o cualquier otro tipo de ítem pueden venir por aquí en la tienda. Hay diferentes objetos desde espadas de madera bastante baratas hasta una espada con filo 8 que cuesta 27 millones, está muy cara, pero pues la pueden conseguir por aquí. También van a tener diferentes cajas donde pueden obtener diferentes premios, aquí los pueden ir checando. Hay desde runas, hay armaduras bastante buenas, pueden conseguir tótems, arcos y las llaves para estas cajas las pueden obtener en la tienda del servidor que el link está en la descripción. O también participando en los diferentes eventos, así que únanse al Discord porque por ahí los avisan. También en caso de que tengan rango VIP van a poder ver este menú, van a tener acceso. Y acá a la izquierda también tienen una zona de parcelas que pueden visitar. Los van a mandar a esta zona, aquí pueden ir a la parcela más cercana o también pueden buscar en automático la suya. Vean que nos van a mandar a la primer parcela disponible para comprar. Aquí el comando es barra pbuy y vean que tiene un precio de 150 mil monedas, de esta forma pueden adquirirla por aquí. Aquí pueden venir a guardar cofres, a guardar ítems importantes y no perderlos. Ahora sí podemos visitar la base de nuestro clan por aquí. Nos van a mandar a esta zona, aquí pueden elegir su bandera que pues en este caso yo voy a seleccionar México. Allá a la derecha aparece la tablita con toda nuestra información como el rango, también la cantidad de dinero que tenemos. Aquí van a poder revisar los diferentes cosméticos desde premium hasta algunos gratis. Pueden colocarse alguna bandana por aquí. También uno de los comandos básicos que no había mencionado es el de barra kit. Aquí van a tener algunos generales, también para la gente que compra de rango. Que en este caso vamos a los generales y vamos a reclamar el inicial. Nos van a dar este cofre que incluye una armadura, también una espada, arco y comida. Otro que es gratis también pueden reclamar por aquí el kit minero. Que pues de hecho incluye una armadura mejor y también algunos picos. Estos picos los pueden utilizar para venir aquí a la zona de mina. Empezar a farmear toda esta terracota que a su vez la pueden vender por aquí. Vean que desapareció del inventario y nos dieron 192 monedas como por 8 bloques. Así que no es tan difícil conseguir dinero, solamente farmeando por aquí pueden conseguir bastante. Aquí mismo nuevamente tienen la tienda para que no tengan que volver hasta el spawn. Y con este NPC pueden ir a lo que sería el mundo survival. Aquí los van a mandar fuera de la base, pueden ir explorando, pueden ir buscando a otros usuarios para matarlos. Aquí es mejor venir acompañado, así que inviten a sus amigos. Ahorita prácticamente el servidor está solo, esperemos que una vez suba este video entre mucha gente. Así que se los recomiendo, ya saben lo básico para empezar por aquí. Apoyen este video con su like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Se cuidan mucho y bye. ¡Suscríbete al canal!